Hola hermanos, bienvenidos al Evangelio del día de hoy, sábado 16 de enero del 2021. Que la paz y el amor de Cristo esté en cada uno de ustedes. El Evangelio de hoy lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo del 13 al 17. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a empezar del 14. Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví. Algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguían a Jesús, maestro de la ley, de grupo de fariseos. Y al verlos sentados en la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús les oyó y les dijo, no es la gente sana la que necesita el médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, podemos ver esta gran escena que Jesús dice que iba caminando a la orilla del lago y vio sentado a ese hombre cobrador de impuestos, a Leví. Y él se detiene. Yo me imagino a Jesús cuando se detiene y le pone la mirada a Leví. Y le dice, sígueme, una sola palabra, sígueme. Este hombre se levantó, dice, y lo siguió y fue a comer a la casa de Leví. Ahí habían gente mala, prostitutas, cobradores de impuestos, pero también estaban los maestros de la ley. Y ellos admirados que por qué Jesús estaba comiendo con esa gente. Bien, hermanos, este gran ejemplo es para cada uno de nosotros. Que cuando nosotros miremos a alguien que es bueno, que trata de hacer las cosas bien, y se junta con aquella gente alcohólica, gente con drogadicción, prostitutas, no te admires, al contrario, eso es lo que Jesús nos está enseñando en este evangelio. Que vayamos con esa gente, que les hablemos, que les demos amor. Y aquí es hermoso donde él dice que él no ha venido por los sanos, él ha venido por nosotros los enfermos. Así es que los enfermos vamos al médico, Jesús es el médico, vayamos con él y él nos va a recibir y nos va a dar ese amor que andamos buscando. Mi hermano, comparte este evangelio y nos vemos el próximo. Que Dios te bendiga.